Había una vez un grupo de prácticas artísticas de la UCR llamado Narrarte, que contaba historias a los estudiantes de arquitectura para que encontraran el ambiente adecuado de sus dibujos. Es importante traernos un montón de artistas y llenar esto de arte, para ya ir como forjando una vinculación con el espacio y una identidad con el espacio, que esto solamente es por medio de estas dinámicas. Esa imaginación la vivió también cada visitante de la toma de ingeniería, una exposición de arte colectivo en el antiguo edificio que ahora forma parte de la Escuela de Artes Plásticas. Sus pasillos y habitaciones fueron intervenidos por estudiantes de artes plásticas, dramáticas, musicales y arquitectura. Queremos una exposición de arte que sea un montón de pinturas puestas para quitarlas después, o sea, no es una activación del espacio, eso es lo que queremos, queremos que el espacio se intervenga, queremos que todo sea como en conjunto casi, o sea, como que todo esté contrastando con todo, dialogando con todo. La actividad fue impulsada por la FEUR y estuvo organizada por estudiantes de Historia del Arte, quienes desarrollaron su propio concepto de galería. Estas imposibilidades corporales de abrazar, de lo que significa ser mujer, porque eso representa la coreografía también, cuando nos imponen qué tenemos que hacer cuando somos grandes. Y en efecto, la Semana U fue un gran diálogo de arte y sensibilización. Sucedió así con la coreografía Encuadre y el tema de cómo las experiencias de la infancia repercuten en la adultez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!